Hola, en este ejercicio nos piden determinar la capacidad calorífica de un calorímetro en el cual se introducen 100 gramos de agua y se le aporta 1255 julios de calor, subiendo la temperatura del conjunto en 2,4 grados. Este cálculo nos sirve para conocer la capacidad calorífica del calorímetro y después poder utilizarla a la hora de calcular o de medir el calor desprendido en procesos físicos o químicos que se lleven a cabo en el interior de dicho calorímetro. Vamos a dibujar un esquema del calorímetro. Tenemos un recipiente con paredes adiabáticas aislado térmicamente del exterior y en el cual introducimos un termómetro para poder medir la variación de temperatura y en este caso vamos a poner en su interior 100 gramos de agua. 100 gramos de agua. Tenemos por ejemplo una resistencia eléctrica que nos va a permitir calentar el calorímetro, el interior del calorímetro. El calor que vamos a aportar es de 1255 julios a través de esa resistencia y eso va a suponer una elevación en la temperatura del agua pero también las paredes del calorímetro y el termómetro va a absorber calor y se va a calentar. Entonces el calor suministrado a ese calorímetro se va a utilizar para calentar las paredes del calorímetro, el termómetro y ese calor va a ser igual a la capacidad calorífica del calorímetro por el cambio de temperatura que se observa en el termómetro. Es el calor empleado en calentar las paredes del calorímetro. Por otro lado se va a utilizar calor para elevar la temperatura del agua en esos 2,4 grados. Todo el sistema acabará a 2,4 grados. ¿Qué calor se utiliza, qué calor absorbe el agua para subir su temperatura en 2,4 grados? Pues va a ser la masa de agua que tenemos en el interior del calorímetro por el calor específico del agua y por el cambio de temperatura que sufre ese agua. Calor suministrado al calorímetro, 1255 julios. Capacidad calorífica del calorímetro, la incógnita. Diferencia de temperatura producida, 2,5 grados. Las paredes suben, elevan su temperatura en 2,5 grados. Masa de agua que hemos introducido en el calorímetro, 100 gramos. Calor específico del agua, 4,18 julios, gramos, grado centígrado. Aumento de temperatura, también 2,4 grados. Bien, grados se van con grados, gramos se van con gramos. Aquí, bien, nada más. Quedaría de esta forma. Esto nos queda con unidad de julio. Aquí también un julio y aquí un grado centígrado. Y por tanto, si despejamos de ahí la capacidad calorífica del calorímetro, pues nos va a dar 104,5 julios partido de grado centígrado. Esta es la capacidad calorífica de nuestro calorímetro. Nos va a permitir, a continuación midiendo diferencias de temperatura que producen reacciones químicas o procesos de disolución, por ejemplo, que ocurran dentro de él, nos va a permitir calcular el calor liberado o absorbido por esos procesos con sólo medir diferencias de temperatura una vez conocida la capacidad calorífica del mismo. Por tanto, resumiendo, tenemos un calorímetro en el cual introducimos 100 gramos de agua, aportamos un calor de 1.255 julios y observamos una elevación de temperatura del conjunto, del agua y de las paredes de ese interior del calorímetro, de 2,4 grados. Por tanto, el calor suministrado se emplea en calentar el agua y en calentar el calorímetro. ¿Calor que absorbe el calorímetro? Pues es su capacidad calorífica por el cambio de temperatura. ¿Calor que absorbe el agua? Masa de agua, calor específico del agua, que son 4,18, por el cambio de temperatura. ¿Cambio de temperatura observado? 2,4 grados. Y de esta forma, rápidamente obtenemos la capacidad calorífica del calorímetro.